Para un trajero, el huerto es lo primero. Muy alegre yo voy, con amor trabajo hoy. ¡Listo! ¿Por fin terminamos? El paso uno. Cantar la canción de plantar 25 veces mientras haramos la tierra. No puedo creer que Bill incluyera las partituras. Ojalá el próximo paso sea más sencillo. Preparar a la vaca para usar el arado. Pero recuerda, un animal prolijo se comporta bien. Cepilla a la vaca 300 veces y luego cepilla a la cabra 301. ¿Qué? ¡Eso me llevará todo el día! Por favor, por favor, por favor, déjame ayudar. De hecho, ¿por qué no van adentro a preparar un bocadillo? Estoy segura de poder hacer esto yo sola. Por mí está bien. Estuve trabajando en una nueva receta de bocadillos con nueces y cebolla. ¡Qué asco! Quiero dos. Para mí que se ven bien cepilladas. No digan nada, voy a saltar este paso. ¿No les importa, cierto, chicas? Separar las semillas 30 centímetros. Ah, así están bien. Calentar los guantes a 26 grados al sol. Se sienten como a 26. Ata la vaca al arado. ¡Oh, chicos! ¡Es hora de arar! ¡Yú, hey, yú, ho! ¡Yú, hey, yú, ho! ¡Yú, hey, yú, ho!